Eres muy bonita chiquita No voy a negar el cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota leguas Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita No voy a negar el cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota leguas Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no Desde cuando que sí O sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré 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 ¡Gracias!